Regresamos con más informaciones. Esta mañana las autoridades metropolitanas y las policías revisaron las medidas de seguridad que se van a implementar para los Juegos Panamericanos. Santiago 2023. Gabriela Segura nos va a contar más sobre esto. Gabi, buenas tardes. Buenas tardes. Así es porque es el evento deportivo más importante del último tiempo en nuestro país y por eso es que las autoridades ya están desplegadas en terreno para idear y para planear todo este plan que se va a ejecutar en materia de seguridad para el evento deportivo. Esta fue una reunión que realizaron los organizadores junto con el ministro del Deporte, también Carabineros y la Policía de Investigaciones. Luego dieron unos lineamientos de cómo va a ser. Se van a distribuir en tres subcomisiones, una subcomisión de seguridad y orden público que va a estar enfocada en todo lo que va a ser los accesos a los recintos deportivos donde van a estar desplegados carabineros y efectivos policiales de manera de evitar también cualquier tipo de incidente. Además va a haber una subcomisión de aeropuertos que va a encargarse de toda la llegada de los deportistas. Recordemos que vienen miles de deportistas de distintos países hacia nuestro país para poder participar de esta instancia deportiva. Y por último, otra subcomisión que también tiene relación con los riesgos de desastres y en el que participa incluso Senapreda. A grandes rasgos nos comentaban que van a ser más de 5.000 los carabineros que van a estar desplegados no solo en la región metropolitana, sino que también en otras regiones donde se van a realizar distintas disciplinas. Ellos van a estar preocupándose obviamente de la seguridad pública para que estén seguros tanto los asistentes como los deportistas a este evento tan importante. Además, otro anuncio importante es que va a haber, por ejemplo, una comisaría que va a estar ubicada en la Villa Panamericana. Esta va a ser temporal, pero va a estar allí para que también quienes estén quedando en ese sector puedan estar de manera más segura. También van a estar desplegados incluso en las cercanías de los recintos donde se van a disputar estas distintas disciplinas para garantizar, por ejemplo, que no haya ingreso de ningún tipo de objeto que pudiese amenazar al público o a los deportistas. Tampoco el ingreso de armas y que incluso la prohibición de ingreso de ciertas personas que tienen a eventos deportivos esto se va a mantener. Esto se ha estado trabajando hace más de un año por parte de las autoridades, por lo cual ya solo quedan menos, casi dos meses para que comience esta instancia tan importante. Escuchemos qué fue lo que dijo justamente las autoridades respecto a esto, tanto el ministro de Deporte como Janolio Magnícol, que es el director de esta instancia. Se han hecho las presentaciones para ir revisando y afinando todos estos espacios y creemos, sin lugar a dudas, que es una muy buena posibilidad de un trabajo entre varios ministerios que han participado durante todo este proceso. Aquí articulamos una parte significativa y importante, por cierto, de los juegos. Y por supuesto que todo esto también nos agrega todo este entusiasmo que hemos visto en estos últimos días, producto de que también nuestra comunidad está muy dispuesta, muy entusiasta con sumarse a esta fiesta deportiva. Y esa seguridad se la queremos transmitir a las 300, casi 5.000 personas que ya han adquirido entradas para los juegos. Es una cifra que realmente nos tiene a todos muy, pero muy contentos, muy, pero muy motivados en seguir trabajando para los juegos, para que esta sea la gran fiesta del país de este siglo y esta fiesta se mantenga en el tiempo. Esperamos que la seguridad esté totalmente cubierta, que no haya ninguna acción que permita distraernos de las actividades deportivas y que a través de eso podamos también dejar un legado en esta materia para el futuro de nuestro país. Un plan de seguridad pensando en la gran expectación que generan estos juegos panamericanos y parapanamericanos que se van a realizar en nuestro país y que ya han estado desplegadas, lo decíamos, las policías, para poder dar seguridad a las personas. Ya van más de 305.000 entradas que se han vendido, varias disciplinas que incluso ya están agotadas, por lo cual es fundamental garantizar por una parte la seguridad de los deportistas que van a participar en este mega evento, como también de las personas que se han mostrado tan entusiastas en ser parte también de esta instancia. Claro, la idea es pasarlo bien, finalmente es una fiesta deportiva muy importante que se va a desarrollar acá en nuestro país y que además van a poder seguir ahí por las pantallas de Chilevisión. Gabriela, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Chao.